El sueño de cualquier negocio es automatizar, lo que sea, pero automatizar. Y para presentaros a nuestro experto en automatizaciones de hoy, me vais a permitir que lea, que no lo suelo hacer, pero es que no tienes perdición. Me dedico a transformar datos en tiempo libre y estrategias rentables para negocios digitales. Como un alquimista del tiempo, he descubierto en la automatización de procesos mi piedra filosofal y me he empeñado en conseguir que cualquier persona pueda aprender a ganar más tiempo libre automatizando tareas. Os dejo con Santiago Alonso, automatizando WooCommerce para humanizar vuestros negocios. Bueno, me vais a dejar, lo primero que hago es hacer una foto de este momento, que me mola mucho, a la de tres decimos griñón, ¿vale? Una, dos, tres... Y necesito que alguien se acuerde de en la ronda de preguntas decirme por qué he hecho esto, ¿vale? Dando un segundito... Dejo esto por aquí y yo me vengo a hablaros. Ahora ya me pongo serio. Hay un problema y creo que vuestro cerebro y el mío nos está haciendo trampas. Pero no os preocupéis porque lo que voy a intentar hoy es contaros cómo podemos intentar hackearlo sin que sufra en el proceso, ¿vale? Si yo os pregunto ahora mismo cuántos de vosotros o cuánto de automatizado tenéis vuestro día a día, ¿cuántos me diríais que es poco o nada? Levantad la mano. Vale. Dejadla, dejadla, no, no, dejadla levantada, por favor, perdón. Vale, ahora, ¿cuántos de vosotros habéis programado en Gmail alguna vez un correo para que le llegue a otro día? Eso es automatizar, así que bajad la mano a los que lo habéis levantado antes. ¿Cuántos os habéis apuntado en el calendario de Google que os avise que hoy teníais que venir a la WordCamp griñón? Eso es automatizar. Bajad la mano también. Bien, incluso, ¿cuántos apuntáis en el móvil o en un papel la lista de la compra cuando vais al supermercado? Es que eso también es automatizar. Al final, automatizar, a mí la definición que me resulta más sencilla, es decir, que automatizar es configurar una tarea o un proceso para que se haga de manera autónoma. Uy, que me llevo el pinganillo. Perdonad. Me he liado. Estamos ahí, espero que se oiga bien. ¿Se oye bien? Configurar cualquier tarea para que se haga de manera autónoma, liberando nuestro tiempo. Es decir, soltar esa cosa que nos está ocupando espacio en el cerebro y hacer que lo haga una máquina de manera autónoma, delegar en esa máquina. A mí hay una frase de Naval, no me voy a meter en medio, que dice que a mí me marcó mucho, que es gana con tu cabeza y no con tu tiempo. Y de eso es de lo que quiero hablar hoy, de cómo podemos liberarnos de todas esas tareas que nos consumen muchísimo tiempo de hacer con nuestras manitas para realmente aportar con la cabeza, que es lo que nos diferencia de una máquina. Ahora me presento, aunque me ha presentado estupendamente Nazaret, soy Santiago Alonso, llevo desde 2007 en negocios digitales, primero como desarrollador y ahora más en la parte de analítica y automatización de procesos. Me encontráis en Twitter el 80% de mi tiempo y el resto últimamente en automatistas.com, que es una newsletter donde hablo de cosas como las que vamos a ver hoy. ¿Por qué os decía lo de que nuestro cerebro nos está haciendo trampas? A mí este concepto me flipó cuando lo empecé a descubrir. Si os invito a que cuando salgáis de aquí, si os interesa, busquéis cómo intenta ahorrar energía nuestro cerebro. Tenemos un cerebro vago y le encanta ahorrar energía. ¿Qué ocurre? Que los procesos que podemos automatizar, a él le flipa hacerlos. Porque está con una carga de energía muy bajita. Entonces, si nos tiene entretenidos haciendo ese tipo de tareas, no tiene que dedicarse a tareas donde tenemos que pensar y ejercitar el cerebro, que es donde él consume. Entonces, se empeña en decirnos que es súper importante en todo lo que hacemos. Y todas esas tareas repetitivas, recurrentes y frágiles, frágiles son cuando quien ha copiado y pegado datos entre dos sitios y cuando lo había hecho cuatro o cinco veces se ha dado cuenta que se ha equivocado en la cosa más sencilla del planeta, que es copiar y pegar. Pues ahí es donde nuestro cerebro está jugando a bajar esa carga, consumir poquito y ir tirando adelante. Vamos a intentar corregirlo. Y como sé que lo más difícil que ocurre aquí es ese generar las ideas, es donde tenemos normalmente el problema, yo he decidido traer diez ideas muy prácticas para conectar nuestra tienda online con WooCommerce y automatizar y liberarnos de esos procesos. Vamos a utilizar tres ingredientes, que son WordPress, obviamente, WooCommerce y Make. Make es una herramienta de automatización de procesos, a mí es la que más me gusta, que para decirlo sencillo, por si alguno no conoce, la herramienta es como el pegamento que nos permite unir nuestras herramientas. Aquí vamos a conectar WooCommerce con el resto del mundo. En concreto, Make a día de hoy tiene posibilidad de conectar con más de 1.300 aplicaciones de todo tipo, desde herramientas de gestión de ficheros, de gestión de tareas, de facturación, de todo. Y yo me voy a quedar con algunas pocas, porque 1.300 no me da tiempo a contar. Lo que os voy a contar primero, si estamos hablando de WooCommerce, es cómo conectamos WooCommerce con el resto del mundo utilizando Make. Son dos minutos que yo os lo voy a contar muchísimo más rápido. Primero, nos vamos a WooCommerce, ajustes generales. Desde ahí, nos vamos a la parte de API REST. En API REST le decimos Añadir Nueva. Y eso nos va a sacar este menú donde le ponemos un nombre, elegimos nuestro usuario que queremos que sea el responsable de esa clave y le decimos Permisos de lectura y escritura. Muy importante porque seguramente los vamos a necesitar. Cuando le damos Aceptar, nos da dos chorizos de números y letras gigantes. La clave del cliente y la clave privada. Esto es Make. Esto es la herramienta que os decía que nos pide tres valores. La URL de nuestra tienda y esos dos codiguitos que nos ha dado WooCommerce. Se acabó. Ya tenemos, acabamos de conectar WooCommerce con todo ese universo de posibilidades que os decía. He dicho dos minutos y no creo que haya pasado de diez segundos. Ahora sí, nos vamos a hablar de esas ideas que os decía. Diez ideas automatizables para conectar WooCommerce con el resto del mundo. Advertencia antes de empezar. Algunas de las herramientas que voy a contar a partir de aquí, el propio Make, es de pago. Todas tienen versiones o alternativas gratuitas. Pero de lo más importante que quiero que os quedéis de aquí es que os olvidéis de las herramientas que voy a usar. Los casos que vais a ver ahora a lo mejor no se encajan 100%, pero lo que quiero es que os centréis en los procesos y en cómo generar ese tipo de ideas en lugar de es que yo no utilizo Google Seeds o es que yo no utilizo Dropbox. Vamos a olvidarnos de eso, ¿vale? Luego si queréis me preguntáis por herramientas o lo que sea. Dicho esta advertencia, empezamos con el principio, antes de tener nuestra tienda online. Haciendo fotos de producto desde el móvil. ¿Por qué? Bueno, estamos empezando, no queremos, no podemos contratar a un fotógrafo y tal. Aquí os recomiendo, ¿todos conocéis Wordpress TV? Wordpress TV, ¿alguien? TV, punto TV. ¿Alguien no lo conoce? ¿Alguien primera WordCamp no lo conoce? Vale, en Wordpress TV tenéis todas las charlas de todas las WordCamps que se han hecho, ¿vale? Ahí podéis consultar toda esa información. Y a mí hay una charla de Eva Faruccio, de Wordpress Irún de este año, si no me equivoco, donde hablaba de fotografía creativa con tu móvil, para empezar, que a mí me gustó mucho. Y os la recomiendo que la busquéis. En ese proceso de hacer fotos, a mí se me ocurrió esta automatización. Esto que veis, vais a ver muchos, son un ejemplo de proceso automatizado dentro de Make. ¿Qué hace esto? Bueno, está escuchando en nuestro teléfono móvil, en un iPhone en este caso, cuando hacemos una nueva foto. Y en ese momento, lo que hace, los que tenéis iPhone, sabéis que los nuevos utilizan un formato muy raro, que es H, E y C. Vale, eso no lo podemos subir a la web, bla, bla, bla. Lo que hace automáticamente es coger esa foto y a través de una API la transforma a JPG. Después la pasa por una herramienta, que es remove.background, remove.vg, que hace eliminar el fondo de nuestra foto de producto. Perdonad. Y acto seguido, vamos a hacer dos cosas. Por ejemplo, podríamos hacer mil más. Subir la foto original a una carpeta de Google Drive y subir la foto con el fondo borrado a una carpeta de Dropbox, que tenemos compartida con nuestro diseñador gráfico, el diseñador que nos está haciendo la web, y así puede empezar a trabajar en el diseño de la web. Nos evitamos todo ese proceso de, dame las fotos, es que espérate que no las tengo, espérate que el formato está mal, espérate que la has convierto. Todo eso lo hacemos automático. Y nosotros nos centramos en empezar a buscar clientes, en empezar a trabajar en otras cosas, que es realmente lo que tenemos que hacer. Otro ejemplo. Sabemos trabajar muy bien, pero a veces no nos vendemos tan bien y la parte de promoción se nos queda un poquito descolgada. El escenario que vais a ver ahora es gigante, pero aquí podemos seleccionar las partes que a nosotros más nos interesen. Yo he cogido como la foto más grande posible. ¿Qué hace esto? Bueno, esto lo que hace es buscar nuevos productos en nuestra tienda online de WooCommerce, que además podemos filtrar por precio, por categoría, que esté en la sección de ofertas, por ejemplo, y automáticamente nos lo sube a nuestra página de Facebook y publica un tuit con la foto del producto o lo pasa a un post con foto en LinkedIn o incluso me salto el caso intermedio y voy al de abajo. Publicamos la foto directamente en nuestra cuenta de Instagram. Pero veis el puntito verde ese que no se llega a leer muy bien. Eso es una API que a mí me encanta, que nos permite transformar código HTML en imágenes. ¿Por qué? Porque normalmente la foto que tenemos subida a nuestra tienda online está centrada en el producto. Solamente tenemos la foto del producto y subir eso a Instagram queda un poco feote. Pero con esa API podemos hacer algo así. Automáticamente tenemos nuestra foto de la izquierda, que es una foto molona para nuestro e-commerce, pero para subirlo a Instagram hacemos un diseño chulo como el de la derecha. Y se va a hacer automáticamente. Va a coger la foto, va a pasarla por esa API y lo va a subir a Instagram. La otra, una chorrada que se me ocurrió. Cogiendo la URL de nuestra tienda podemos generar un código QR, como los que tenemos aquí, que vaya directamente a añadir al carrito. Y eso nos va a generar una imagen que podemos subir a una carpeta de Dropbox porque a lo mejor queremos hacer un flyer donde meter ese código para añadir, una tarjeta de visita, cosas así. Cuando lo queremos hacer con una tienda monoproducto, guay. Si tenemos que hacer QRs de una tienda de 2.000 referencias, igual ya no es tan guay. Igual tenemos que tener ahí una persona un mes trabajando para sacar eso. Lo podemos hacer automático porque en realidad es una tarea muy repetitiva de las que hemos visto antes. Otro ejemplo. No hay cosa que más odie en una tienda online que acumular cupones de descuento de los que nunca se utilizan. Lo típico de le quiero dar a 20 personas un cupón, creo los 20 cupones, les mando los 20 cupones, bla, bla, bla. Bueno, a mí lo que se me ocurrió en un proyecto es crear un enlace que automáticamente creaba el cupón de descuento en WooCommerce. Es decir, yo no creé los cupones y le di a esas personas un enlace personalizado. Ese enlace se iba a WooCommerce, generaba un cupón y enviaba a la persona de vuelta a la tienda online diciéndole este es tu código de cupón que acabo de generar. Solamente me aseguré, por un lado, de que tenía claro qué gente le había interesado ese enlace y además limpiaba mi base de datos porque solamente tenía los códigos de descuento de la gente interesada. Estadísticas. A mí es con la parte con la que me aproximé a la parte de automatizaciones. Yo venía a la parte de analítica y fue como entré en la parte de automatizaciones. Algo que hago cada vez que llego a un e-commerce es guardar un registro de las ventas que tenemos en Google Seeds. Esta automatización lo que hace es ver todas las noches los pedidos que hemos tenido en la tienda online y guarda un registro, una fila en una hoja de cálculo de Google Seeds. Y luego, la tercera pelotita que tenemos ahí que pone Iterator, lo que hace es recorrer los productos de nuestro pedido y en otra hoja ir añadiendo las filas. O sea, en un lado tenemos pedido 1 y en la segunda hoja tenemos del pedido 1 han comprado el producto 1, 2 y 3. ¿Para qué es esto? Bueno, yo lo utilizo... Bueno, perdón, me había saltado esto. Para esto hay un plugin que me gusta mucho dentro de WordPress que es Handle UTM Graver que si conocéis... No me voy a meter ahí, pero si conocéis los parámetros UTM de seguimiento de campañas... Este plugin lo que nos permite es recuperar esos datos, guardarlos en WooCommerce, en campos a medida y luego nos los podemos sacar a ese Google Seeds. ¿Por qué? Yo me hago un panel en Data Studio donde puedo consultar esos datos a lo mejor de una manera mejor de lo que puedo ver dentro de WooCommerce y lo puedo filtrar por esas campañas, lo puedo filtrar por formas de pago, por país, etc. Toda esa información me la vuelvo a otro sitio para poder consultarla. Otra manera de ahorrar tiempo sacando esa info de manera automática. Sigo. Además de guardar las estadísticas, si ya tenemos un e-commerce un poquito más grande y tenemos equipo, a lo mejor hay que trabajar con ellos y avanzar en cosas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, esta otra automatización bastante más grande, ¿qué hace? La parte de arriba, la que acabamos de ver. La parte de abajo, automáticamente de cada pedido, genera una factura en nuestro sistema de facturación, en cuaderno. Uy, perdón. Envía una notificación a un canal de Discord que tenemos compartido con el equipo. Y, además, envía un e-mail a los tres agentes de ventas que tenemos según el pedido, pues, yo que sé, a lo mejor por categoría, los tenemos especializados. Pues, si el pedido viene de tal categoría, se lo mandamos a este, si no a este, si no a este. Eso es lo que tenemos. Les enviamos un e-mail a cada uno de ellos. Y, a lo mejor, si tenemos un pedido de 10.000 euros, queremos mandarle un WhatsApp de golpe al jefe o al agente de ventas mejor que tenemos para decir, ojo, este pedido ponte a atenderlo rápido porque es importante. No lo vamos a tratar como el resto de pedidos. Otra vez ahí, nos va a ahorrar tiempo y a mejorar nuestro proceso de venta. Otro dato. Este también es de un cliente real. Este ejemplo es de un cliente real que tiene una empresa de vuelos de parapente. ¿Y qué hace? Lo que hicimos fue automatizar un Google Sheets enorme donde él tenía toda la información que luego consultaba para contactar con la gente a través de WhatsApp. Parseábamos los teléfonos. No sé cuántas veces habéis tenido que parsear un número de teléfono. Parsear, quiero decir, comprobar los números de teléfono porque cada persona lo pega de una manera diferente, con prefijo, sin prefijo, con espacios, sin espacios, de todo. Eso lo puede hacer automáticamente una herramienta porque, de hecho, seguramente lo haga mejor que nosotros. Y lo guardaba de nuevo en Google Sheets. Tenía toda la información en su Google Sheets. Además, él puede imprimírselo y llevarlo cuando tiene que volar para marcar los datos sin tener que tener conexión, sin tener que sacar su WooCommerce, etcétera. Solamente la información que necesitaba. Este caso a mí me encanta. Lo conocí en un libro de marketing donde hablaba de una tienda, una pizzería en Estados Unidos que se dio cuenta que vendía muchísimo más los días que llovía en su barrio porque la gente pedía más. Y lo que hizo cuando iba a llover aumentaba el gasto en sus campañas de marketing porque sabía que iba a convertir muchísimo más. Un día dije, hostias, perdón, ¿cómo puedo hacer esto automatizado? Bueno, lo que podemos hacer es, de nuevo, ver nuestros pedidos de la tienda online, coger la ciudad de facturación de nuestro cliente y preguntar ese día a un sistema de meteorología qué tiempo hizo en ese sitio. Y luego, al final del año, podemos sacar estadísticas y decir, anda, que resulta que en Griñón, cuando llueve, me piden más de esta categoría de productos. Vamos a poder hacer cosas que a lo mejor, aquí ya no es una tarea repetitiva que nos quita tiempo, es que es físicamente imposible que pudiéramos hacer si tenemos cierto volumen de ventas. Voy acelerando. Generar nuevos leads, cumpliendo la RGPD, no sé si está Marina por aquí. De hecho, esta automatización es de la tienda de Marina. Esto estaba implementado hasta la semana pasada en su tienda. ¿Qué hacemos? Cogemos nuestros pedidos, veis que es siempre lo mismo que hemos estado viendo, pero en este caso, si han aceptado el check de recibir información publicitaria, lo mandamos a nuestra herramienta de email marketing. En ese caso, era MailChimp. ¿Os acordáis lo que os he dicho de que nos olvidáramos de las herramientas? Vale, el lunes, perdón, ahora, el lunes estaba cambiándole esta automatización a Marina por completo, pero era la idea que queríamos, simplemente nos la pasamos a MailerLite porque se había cambiado de plataforma. Otra idea de cómo trabajar de una manera muchísimo más eficiente. Nueve, utilizar Twitter como canal de difusión de nuestras ventas, poder atraer más ventas con nuestras ventas. La automatización que os enseñaba antes, la terminamos diciendo que cada vez que nos llega un pedido se publica un tuit automáticamente diciendo hay un nuevo pedido y de esa manera podemos volver a captar tráfico que llega a nuestra tienda online. Y este que es un poquito más avanzado con los datos que hemos visto antes, a lo mejor podríamos hacer un hilo en Twitter de cuáles son los productos más vendidos de esta semana en nuestra tienda online y lo hacemos de manera automatizada también. Y para terminar, mejorar nuestras campañas de marketing. Voy. No está Carlos por aquí, creo, pero esta le iba a gustar mucho a Carlos. Podemos hacer lo mismo si los clientes han aceptado la política de privacidad, de cada uno de nuestros pedidos, enviar esos datos a una audiencia personalizada de Google Ads, a la API de conversiones de Google Ads sin tener que utilizar píxeles, etcétera, que fallan bastante. Lo mismo con Google Ads o lo mismo con LinkedIn. Abanico de posibilidades infinito. He hablado a una velocidad muy alta. Luego en WordPress TV me podéis poner a 0.5 por, que a lo mejor os enteráis mejor. Resumiendo, ya acabo de verdad. automatizar es optimizar los recursos de nuestro día a día para centrarnos en lo realmente importante. Nos tenemos que parar a pensar lo más importante, qué hacemos, detallarlo paso a paso para poder decírselo a una máquina para que lo haga. Olvidaos de las herramientas, centraros en las ideas y no dejéis que vuestro cerebro intente ahorrar energía a costa de vuestro tiempo. Y así, gracias. Empezamos ronda de preguntas. Tenemos unos minutillos. Yo creo que da para mucho hoy. Si levantáis la mano os van pasando el micrófono. Impresionante la presentación. Gracias. Por la velocidad y la calidad del contenido. Has dicho que nos olvidemos de las herramientas, ¿vale? Pero implementar un proceso de esto, yo no tengo del make este no tengo ni idea y me ha parecido muy interesante. ¿Cuánto me puede costar el hacerme a una herramienta de estas de automatización y ponerlo en producción eso en una tienda? Al final, lo primero es tener claro el proceso. Cuando lo tienes claro, lo tienes documentado, tienes absolutamente pasito a pasito que se lo pudieras enseñar a un niño, ahí luego solamente escoger la herramienta y empezar a ver qué opciones tiene y empezar a trabajar. Hay de todas las herramientas que tenemos vas a tener tutoriales para qué funciona este botón. Cuando digo no centrarnos en las herramientas es porque todas las herramientas tienen los botones en su sitio y hacen sus cosas, pero al final todas hacen lo mismo. Solamente tienes que preocuparte de saber qué es lo que quieres hacer. Luego te pones a hacerlo y te va a llevar más o menos según lo habilidoso que seas. Pero con make yo te digo que teniendo claro el proceso y viendo algún tutorial o algún curso sencillo de iniciación para ver esos botones es algo muy rápido. Hacer este proceso cuando ya conoces lo que quieres hacer y la herramienta, cada uno de estos procesos igual lo montas en media tarde. Cada pelotita al final es un clic. Una vez tienes claro el tema es tener claro qué es lo que quieres hacer. Muchas gracias. ¿Más preguntas? A ver, muy rápido. Todo esto está orientado a WooCommerce y demás. Mi pregunta es ¿esta herramienta que comentas, el Make, ¿es posible implementarla también para WordPress como tal? Estoy pensando en la gestión de leads y demás y tal. En videos de formular he hecho solamente centrado porque como la web camela temática pero de todo incluso sin WordPress. O sea, puedes con esas 1300 aplicaciones que he dicho las puedes conectar como quieras. O sea, al final es unir piecitas, es el pegamento para unir esas piezas. Pero sí, para gestión de leads, de post, de todo. Exacto, sí, en eso estaba pensando. Vale, genial, muchas gracias. ¿Es posible hacer esas conexiones en Make de tal forma que vayan hacia adelante y hacia atrás en un momento determinado? O sea, si quiero hacer, por ejemplo, un mail personalizado en MailChimp pero que me esté cogiendo un PDF de una factura para incrustarlo. Sí, podrías hacerlo. Guay. Hay una pregunta que os he pedido que me hagáis y no me habéis hecho. Parece fatal, o sea... Pues es el momento que si no nos quedamos en tiempo. Hacerla ya. Si hubiera... Si sale bien, que no lo sé, ahora mismo, escaneando ese QR debería llegar a un artículo donde está la foto que estaba haciendo y se ha hecho automáticamente mientras yo hablaba con vosotros. Vamos a probarlo, vamos a probarlo. Y de ahí también os podéis descargar las diapos de la charla. Espero que haya salido bien. ¿Ha salido bien? Que alguno me lo diga, por favor. ¿Alguna pregunta más mientras tanto? Que si no, nos corre el tiempo. Tiene una versión gratuita con la que podéis hacer un montón de cosas. Luego hablamos, si queréis. Ha funcionado, ha funcionado. Desde nueve dólares al mes. Yo no tengo... Bien. Bueno, muchos veréis la foto cuando tengáis cobertura suficiente para ello. Sí, también no había contado con eso. Aquí está y aquí estamos. A mí lo que me ha impresionado ha sido lo de las fotos. Es decir, sí, porque yo tengo una web con más de mil artículos, entonces lo de las fotos, automatizar lo de las fotos, ¿podrías volver a explicarlo un poco más lento? Hablamos ahora, si quieres, y te lo cuento. Fenomenal. Pues muchísimas gracias. Yo creo que ha sido... Vamos, creo que el aplauso es más que merecido. Romperos las manos.